Un nuevo contagio local por coronavirus en Pekín finiquitó este jueves la racha iniciada el pasado 24 de mayo de 18 días consecutivos sin registrar un solo positivo por transmisión local en China. Se trata de un varón chino de 52 años que, según la prensa local, no había abandonado la capital en al menos los últimos 15 días. Este caso también terminó con la racha de 56 días seguidos sin contagios locales en Pekín. Además de ese paciente, el país asiático diagnosticó otros seis positivos en viajeros procedentes del extranjero, conocidos como casos importados. Son así siete nuevos infectados en total en el último día. Las autoridades sanitarias agregaron que hasta la pasada medianoche local se había dado de alta a cuatro pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 65, sin ningún caso grave desde el pasado sábado. La comisión no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 entre los 83.064 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró un nuevo caso en este último parte, situando el total de asintomáticos en observación en 104. La comisión no anunció nuevos fallecimientos en la pandemia.